El Partido Conservador Republicano, a la espera que el Consejo Supremo Electoral les otorgue la personalidad jurídica que solicitaron para participar en las municipales como partido político. Bueno, nosotros ya ingresamos el documento al Consejo Supremo Electoral, estamos esperando lo que mande el Consejo Supremo. Nosotros lo entregamos para en el mes de enero. Bueno, nosotros ya estamos organizados, solo estamos esperando el documento que sea positivo para decirle al pueblo nicaragüense que esta es una opción, como siempre lo hemos dicho, que esta es una opción para que el pueblo nicaragüense salga a votar. Guevara agrega que están organizados en todos los territorios. Tenemos todos los territorios a nivel nacional, los 153 municipios, estamos trabajando para organizarnos y seguir siempre adelante y fortalecernos como conservadores. Si Dios nos concede, ¿verdad? Primero es Dios en todo esto. Este es un proyecto que se lo pusimos en manos de Dios para el pueblo nicaragüense. Si Dios nos concede este proyecto, que se nos haga firme, entonces sí estamos dispuestos a participar. Y lo más hermoso y lo más bonito que tenemos, que nosotros tenemos presencia a nivel territorial, a nivel de los 153 municipios, a nivel del país. El Partido Conservador Republicano tiene las puertas abiertas para todo, ¿verdad? Todo aquel que se siente identificado con valores, con principios y valores, las puertas aquí están abiertas para este partido. Sí, tenemos aquí miembros que fuimos del extinto partido conservador, que siempre he dicho, nosotros siempre hemos hecho conservadores, nunca hemos pertenecido a otro vínculo de partido. Sí, no hemos ido en alianza con varios partidos, pero siempre nos identificábamos como conservador. Hoy somos conservadores republicanos. Noticias 12, Darlene Tellez.